Están jugando 12, ¿no? Ven a contar la 12 porque no es mío Esa no es mía Ya va, ya va No, no salió A ver si ya sale Voy a estar mirando bien el juego A ver qué pasa Ahora, miramos Loren, counter Mena fue Mena cái Mena cái ¡Venga el pey! ¡Venga el pey, chico! ¡Venga el pey! Tú lo estás jugando ahí, mira. Tú estás dando la banda. ¿Aquí? ¡Aquí está! ¡Viste la jugada! No cuentan hasta 12, ¿no? 12. Voy a ponerlo para acá, ahora que se fue la isla. El pey sigue, ¡Venga el pey! ¡Vamos! No trago gente. ¿Fue o no? No trago. Abre las guapas que bora. No, 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 pero pudo de mero un poquito. Abre las guapas que bora. El pey y a cada uno es la pasa, pero el pey yendo para atrás, La pasa, el tercero es la pasa. Está de movimiento, está de movimiento. Si la pica o si la... Dale, bro, vamos. Vamos a reír. Ya, ya no hay nionanza. ¿Qué puede ser que haya chacan a la pula? Ya, ya. 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 Ya, ya, ya. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. Vete, vete. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? Espérate, ¿qué fue eso? ¿Qué cantabas de ahí? Tú vas a cantar ahí. ¿Cómo la coge aquí? ¿La botó? Sí. No, no importa, coronado. Vamos. Te lo corriaste, paraste aquí y seguiste. Vete, vete. 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 No cante, mamá. No cantes, mamá. Cállate, papita. No cantes, mamá, no cantes. ¡Vete, papaya! No cantes, papaya. ¡No cantes como ellos! No cantes como ellos. ¡Se acorde, tío! ¡Suscríbete al canal! Enquédate, enquédate, enquédate. ¡Buenos días!